Mi nombre es Reynaldo Hernández, soy Orfebrio hace 22 años y pertenezco a la Asociación Filigrana de Santa Fe Antioquia. Artesanos, por estos días estamos enfrentando quizá el momento más difícil para muchos de nosotros a causa de la pandemia que se vive en el mundo, pero puede ser también un momento de reflexión donde aprovechemos el tiempo al máximo para crear, innovar, ser positivos, seguir adelante y buscar nuevas oportunidades. Tengamos mucha fe, apoyemos lo artesanal, apoyemos lo nacional, apoyemos al artesano colombiano.